hola qué tal y bueno no me voy a enrollar nada 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 deciros que esta es la segunda parte de mi vídeo de avances bueno de mi vídeo madre mía de nuestro vídeo de avances porque ahora sí que sí en esta segunda parte bueno pues os enseño lo que me queda a mí de los proyectos que he empezado y que ha avanzado el proyecto en el que ha avanzado mi marido y los de mi pequeño bueno sin enrollarme nada vamos a por el siguiente avance el siguiente avance lo tengo en esta bolsita de londres así es que una bolsita de londres que hay pues seguro que algo de londres mi chica viajera de londres y es esta a ver dejarme lo tengo en blanco y negro no la tengo en color pero bueno os hacéis una idea y la verdad es que no he podido bordar mucho en ella pero sí que he dado alguna crucecita que otra y ésta la llevo tal que qué avanzado bueno pues he ido rellenando toda esta zona de aquí que es bueno pues está esta parte de yo creo que esto es un puente de este puente que va hacia así hacia el fondo y bueno luego lo que me va a quedar es la chica que la he quedado para 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 el final pero hasta que no haga toda esta zona de de por aquí el punto lineal que me falta de la cabina de teléfonos que lleva bastante bastante punto lineal no me pongo con con las chicas y con bueno me quedaría pues a ver sí que tengo la la farola hecha, entonces me quedaría toda esta parte bueno, pues yo creo que más o menos así, me queda la parte de la chica que la he quedado bueno, pues eso para afinar porque ya sabéis que yo voy parte superior izquierda hacia abajo y luego ya me voy metiendo hacia la derecha esto lo estoy haciendo en una Lugana 25 gris clarito, clarito, clarito super clarito comprada en la web de Punto de Cruz y Arte es todo con hilos de XC y bueno, es que a mí me encanta cómo quedan las cruces en la Lugana así es que ahora estoy muy lo voy a decir estoy muy Luganera es que desde que la he probado, no sé por qué pero me encanta, me encanta sobre todo para para los proyectos que no son cobertura completa pues además es que de verdad lo tenéis que probar es que se desliza la aguja super bien quedan las las cruces y yo bordo igual en una Lugana que en una Ida que en un Lino mi forma de bordar es igual pero es que queda el hilo tan bien colocadito no sé, es que me gusta mucho me gusta muchísimo muchísimo a ver que tenemos aquí el imán que a ver lo voy a quitar para que veáis bien cómo va qué bonito es que lo veo me encanta me encanta y bueno pues cuando acabe esta voy a por a por otra pero vamos de cabeza ni me lo pienso tengo tengo muchas y bueno pretendo bordar vamos mi pretensión es acabar una y empezar otra acabar una y empezar otra bueno pues lo guardo aquí y vamos a por el siguiente a ver así a por el siguiente bueno el siguiente lo tengo en esta carpetita otoñal ya sabéis que bueno pues este estas hojitas para mí para mí son muy importantes me traen mucho dos recuerdos son muy muy nostálgicas y bueno yo es que soy muy muy sentimental y eh mirad este es un proyecto que es este proyecto que os voy a enseñar el de la casita de otoño de de Ana Petunova y como bueno pues como es un gráfico lo tengo organizado como los otros que os he ido comentando aquí tengo mi bolsita multiusos con los organizadores para los hilos sí que es verdad que no tengo todos los hilos puestos porque los voy poniendo en función de lo que vaya necesitando le hice como no la carpetita juego de los hilos y mirad aquí están todos los colores bueno a falta de estos tres que los tengo aquí que los tengo que que embobinar y estos son todos los colores que lleva este proyecto son aquí bueno pues aquí hay cxc y dmc mirad estos son dmc estos son dmc y bueno pues ya estos son cxc no este cxc este dmc ese dmc este también y veis que me encanta verlo así me encanta bueno pues esa es la carpetita a deciros que este proyecto lo estamos haciendo almudena zapata del canal pasión por el punto de cruz y mi amiga carmen del canal bordadora compulsiva y yo lo estamos haciendo a las tres juntas hay más chicas que que lo están haciendo porque este gráfico lo está haciendo muchísima gente porque es que es de verdad precioso lo estoy haciendo en la aplicación en la aplicación saga y mirad lo que llevo tenemos que hacer 500 cruces al mes y bueno yo todavía me falta por hacer las 500 del mes de agosto que todavía no las he hecho pero bueno yo creo que en unos ratitos por la tarde poquito a poco las hago y que os digo a ver os digo la tela en la que la estoy bordando es de la marca DMC que compré la verdad que hace tiempo en Pontejos y es un es un color beige y que da las cruces muy muy bonitas en esta en esta aida y bueno pues como podéis ver ahí tenemos medias cruces cruces completas también hay los combinados la verdad es que esas cruces citas estas medias cruces entre entre la copa del árbol es que le da una dimensión que me encanta y bueno le puse este este imán de caperucita porque no me digáis que parece ahí la casita de de la abuelita que a la que va caperucita a llevarle las bueno pues las cositas en la cesta y por eso digo ah pues le voy a poner caperucita y bueno me encanta me encanta no me digáis que no es bonito además se hace muy bien bueno todos estos proyectos de que se hacen con aplicación pues ya sabéis nos facilitan la vida aunque tengo que decir me encanta hacer proyectos con con las aplicaciones con yo tengo el paterkeeper y tengo el saga y la verdad que nos facilitan mucho la vida también os digo que como yo soy tan nostálgica también me gusta llevar proyectos bueno pues el típico proyecto que coges tu rotulador o tu lápiz y vas con tu gráfico y tu papel tachando vamos a por otro otro más otro que os enseño está en esta carpetita de Halloween tan chula me encanta la ya sabéis que la temática Halloween a mí me gusta mucho a esta le puse aquí una puntillita tenía una puntillita en casa y no sabía que hacer con ella y digo ah digo ya está para mi para mi carpetita de Halloween esta bolsa es de las primeras primeras que que yo hice o sea esta tiene ya tiene ya un tiempo tiene años y bueno de qué os estoy hablando os estoy hablando de esta preciosidad de gráfico que lo podéis encontrar en la web de Punto de Cruciarte bueno ya sabéis que es que me vais a decir madre mía cuánto nombran la web cuánto es que ya sabéis que es que yo soy una me encanta es que me encanta me encanta esa web porque ya lo he explicado muchas veces es que tiene todo todo para el Punto de Cru todo telas hilos gráficos kits bastidores es que tiene todo entonces por eso me oís hablar tanto de llamas que es que tengo un montón de productos de esa web unos comprados por mí pagados con mi dinero y otros bueno pues que se han recibido de de colaboración y de este no os voy a poner fotos porque este ha sido empezado hace nada súper poquito de hecho tenéis el vídeo creo que un vídeo atrás esos dos vídeos atrás hablando sobre sobre esta sobre esta monería yo he empezado por esta zonita de aquí y si me seguís por Instagram ya habéis visto lo que bueno pues lo que he bordado y mirad para que veáis que claro que eran las primeras que yo hice la primera bolsa que de las primeras bolsas que que yo hice pues veis esta bolsa multiuso es diferente a las que normalmente habéis estado habéis estado viendo que la tuve que reformar este patrón porque claro en esta sí es muy cuadradita muy mona pero cuando nos vienen organizadores de estos alargados como Lucas Leti Rioles etc pues no pues aquí no cogen como tenía tantas ansias de empezarlo pues no me ha dado tiempo a embobinar los hilos que he hecho bueno pues como solo iba a necesitar el blanco y el negro embobiné el blanco y el negro y yo lo empecé porque yo lo tenía que empezar es que tenía muchísimas ganas bueno pues es una diseñadora a la que yo ya llevo tiempo siguiendo y bueno lo tengo aquí deciros que en el vídeo os dije que lo iba a abordar en una Lugana 25 marmoleada y de hecho lo empecé en esa Lugana 25 pero como estoy utilizando hilos de MC y Lucas que también me envió la web de Punto de Cruciarte todo lo que vaya aquí todo lo que veis aquí es de la web de Punto de Cruciarte o sea que si necesitáis alguna de las cositas ya sabéis vais a la web que allí lo vais a tener bueno a lo que iba y empecé a abordarlo pero la cobertura no me gustaba porque ya sabéis que DMC y Lucas y Anchor son unos hilos un poquito más finos que 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 CXC entonces bueno pues como tenía la misma Lugana que os enseñé en ese vídeo pero lo tenía en un count 32 que corresponde a una ida 16 pues lo cambié y bueno pues esa otra Lugana 25 ya tiene destino que lo veréis en breve ya tiene destino o sea que veis si no es una cosa es para otra y bueno ya sabéis como yo soy de enredar y después de esta explicación llevo esto bordé el gatito entero con sus bigotes y media luna mirad que bonitas quedan las cruces bueno se ve un pelín el fondo ya sabéis que a ver el hilo negro es un poco de aquella manera que que la cobertura le cuesta sí que es verdad que podía haber hecho la opción de haberlo puesto a tres hebras pero no preferí dejarlo así me parece que queda súper bonito como si le diera el reflejo de de la luna así a todo a todo el gato la verdad es que me me gustaba me gustaba así y mirad como es el gatito en el diseño que parece que hay que es súper pequeño y mirad luego una vez bordado es decir que parece que este diseño va a ser de los pequeñitos pero nada más lejos de la realidad son diseños que engañan un montón son bastante bastante grandecitos las figuras son bastante grandecitas quedan buenísimas pero no os penséis que venga esto nada esto en un mes lo tengo acabado que va que va que va que va que esto tiene un montón de cruces pero un montón pero me encanta además creo que es un diseño que es uno de los más largos que tiene Lily Violet este tiene 315 cruces de largo o sea para que veáis que tiene tiene bastante bueno justo mirad este trozo es de 70 x 50 y bueno sí que es verdad a ver que no lo veis tiene este trocito de este trocito de margen que tiene como le he quedado como unos 10 centímetros a ambos lados porque yo normalmente dejo 5 centímetros pero que iba a cortar una tira de 10 centímetros digo pues no ahora no lo voy a cortar entonces como tampoco sé exactamente si va a ser un cojín si va a ser un banner si lo voy a poner en cuadro estoy ahí dudosa y hasta que no esté todo bordado no sé sinceramente lo que va a ser entonces digo tampoco voy a andar cortando porque el trozo que me va a sobrar va a ser una tira de 10 centímetros que no voy a poder aprovechar digo bueno pues lo dejo lo dejo así y este es mi avance el bastidor es un NURGE número 3 también de punto de cruciarte y vamos por otro avance más a ver vamos a guardar aquí así y aquí así otro avance bueno pues otro avance este es el último de mis avances lo tengo en esta bolsita de Nueva York y si es bolsita de Nueva York que hay aquí pues un kit de Nueva York es el kit de Nueva York mirad este que que ya sabéis que lo estoy haciendo con con mi amiga Carmen y eh lo estoy haciendo también con con una suscriptora que que se llama Monse lo llevamos lo llevamos las tres eh Carmen ya sabéis que habéis que ha empezado por aquí y si y si queréis verlo y no lo habéis visto como va quedando esta zona pasaros por su canal eh además es súper divertido hacer eh gráficos con ella porque es verdad que ella empieza por un sitio completamente diferente al mío entonces a pesar de que vamos haciendo el mismo kit pero vamos viendo vais viendo diferentes avances del mismo del mismo proyecto y bueno pues yo mi comienzo son estos aquí tengo bueno pues el el fluorescente las tijeras y los organizadores mirad aquí estoy utilizando porque no sé qué pasó con la aguja que la que venía la perdí y estoy utilizando estas agujas de la marca cose del número 28 que me encantan me encantan esas agujas las compré en pontejo y bueno vamos a ver lo que he hecho y bueno pues lo que he hecho creo recordar bueno pues he hecho toda esta zona de aquí ya ha empezado acabé julio y estamos en agosto pues ya llevo ya llevo parte de agosto hecho he hecho acabé bueno no he acabado porque aquí todavía sigue he hecho este cartel azul este veis estoy en esa última letra que es veis esta acabé este cartel pero no lo he acabado del todo porque este cartel lleva punto lineal que lo tengo que hacer pues yo creo que para el próximo avance que veáis de de este proyecto el punto lineal ya va a estar y aquí esto es lo del semáforo mirad es la veis la barra de eso la barra del semáforo esta es una como una especie de farola que la tenéis ahí y aquí en esa zona estará pues lo que es así el semáforo veis estas crucecitas negras pues esas crucecitas negras son esa parte de ahí del del semáforo y bueno pues he continuado hacia abajo esta zona es esa de ahí y cuando acabe más o menos esta fila mi intención es pasar para acá hacer por aquí o sea pasarme a esa zona de ahí y luego ya bueno pues hacer el punto lineal que tenga esta zona que no es mucho es esto del semáforo el cartel y no me acuerdo de más la verdad y bueno pues cuando tenga eso hecho luego ya mover el bastidor y no sé si irme hacia acá o hacia la parte de abajo quizás me voy a ir hacia la parte de abajo porque la parte de abajo creo que es la que que tiene también ahí su parte de cambio de color y creo que esta zona es más sencilla entonces bueno voy a ir intercalando un parte por así decirlo complicado que no es complicado de verdad no sabéis lo bien que se borda o es que se borda fenomenal y las cruces quedan preciosas preciosas esto es una aida 16 marcas vaigar y los colores son los hilos son de la casa Anchor tiene 56 colores en total y bueno pues eso creo que voy intercalando las partes de abajo con bueno cuando vaya moviendo cuando vaya moviendo el bastidor y queda así no me digáis que no es precioso me encanta además que me encanta es que me encanta se burla súper bien y si es que todos los que llevo en proceso si es que no puedo decir otra cosa porque todos me gustan y bueno pues hasta aquí llegan mis avances ahora vamos al avance de mi de mi marido que como os he dicho solamente ha tocado uno que está aquí en esta bolsita os digo es un kit de estos de estos rusos lo recibí de una colaboración ya no me acuerdo como se llamaba la web la verdad una colaboración de estas web de estas web chinas y bueno lo eligió él porque como ya sabéis que él borda bueno pues hay veces que le digo que también elija él para que él haga borde lo que lo que a él lo que a él le guste aunque bueno él relativamente le da un poco igual lo único que quiere son hacer cruces pero bueno hombre pues también algo que pueda elegir él y si que es verdad que como os he dicho en otros vídeos de avances de este kit no este no lo he visto hecho y deciros que que me está gustando mucho como le está quedando porque le está quedando muy 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 bonito mirad él lo tiene así colocado ¿veis? ahí no se los vamos a no voy a descolocarle mucho los los hilos y mirad lo que lleva y que lleva yo creo que ha hecho un poco de aquí pero sobre todo su bueno creo que hasta aquí hasta aquí llega llega la parte inferior de de este cuadro o sea es que no coge todo en cámara así ¿veis? llega así y por fin por fin bueno lo que ha avanzado ha sido toda esta zona y por fin vamos viendo las las velas de de este de este barco que tiene no me digáis tiene muy muy buena pinta claro las velas son en tonos azules porque que se refleja el agua del mar en las velas que se supone que son blancas pero al reflejarse el agua del mar en las velas pues también van en tonos ¿veis? azules claritos y a ver ya tiene hecha esta vela de aquí esta parte de aquí y ya bueno pues ha hecho esta zona ha hecho este pico y está aquí a ver cómo queda esa zona porque ahí está hay mástil hay cuerdas a ver a ver qué tal pero bueno lo que lleva aparentemente bueno aparentemente lo que lleva a mí me está gustando la verdad que me está gustando mucho el resultado y bueno pues como estáis viendo lo está bordando en la tela que vino con el cuadriculado que vino porque como es cobertura completa pues no se ve las zonitas estas blancas también están bordadas son estrellitas y son cruces que también están bordadas y bueno yo la verdad es que deseando seguir viendo cómo cómo avanza porque ya os digo y os he dicho muchas veces que me causa mucha curiosidad porque este aquí al no haberlo visto bordado pues es que me causa mucha curiosidad y cuando va avanzando os digo ay a ver a ver a ver cómo va a ver qué ha avanzado y y bueno la verdad que sí que me está gustando mucho cómo cómo le está quedando voy a guardarlo como lo tenía lo tenía así guardamos aquí y ahora os voy a enseñar lo que lo que ha bordado mi mi pequeño y bueno os voy a enseñar el primer bordado que hizo que la verdad que se lo mandó se lo mandó Alejandra y bueno cuando le dijo Alejandra Javi que te voy a mandar un un primer bordado para que vayas aprendiendo porque habló él habló Alejandra dice ay que tengo muchas ganas de coser claro nos ve a su padre nos ve a mí yo que estoy siempre con la aguja tanto para el punto de cruz como para la costura creativa pues a ver pues el niño pues también quería coger la aguja y bueno pues Alejandra le mandó un primer bordado que le ha durado un suspiro este primer bordado venía con bueno pues venía con hilos con el gráfico yo le estuve explicando cómo tenía que hacer que tenía que ir tachando él fue tachando traía punto lineal le enseñé al punto lineal y mirad qué cosa tan monísima estas dos ovejitas ya está lavado y planchado y está que lo voy a poner en un bastidor redondo chiquitito y lo voy a colgar aquí en mi en mi cuartito de donde yo tengo mi costura porque es que me encanta verlo y además para mí bueno pues tiene un significado muy especial porque su primer bordado íntegro que ha hecho él y con el que bueno pues ha aprendido a hacer punto de cruz mirad cómo le quedan las cruces que le quedan preciosas no me digáis que no hombre podéis ver por ahí algún algún fallo por ejemplo ahí le falta cerrar esa cruz pero bueno me da igual para mí tiene un significado muy muy especial a ver que tiene aquí eso luego lo quito y bueno pues hizo él solito su punto lineal y aquí tenéis su revés empecé esta ovejita como veis empecé enseñándole a bordar cruz a cruz y en esta le enseñé a hacer para allá y luego cerrar la cruz para acá bueno pues este es su primer bordado y ahora os enseño el de grandes dimensiones mirad claro me ve que si su padre tiene una bolsa yo tengo también bolsas para mis proyectos y él iba a empezar uno así más grande y él decía yo también quiero bolsas digo bueno pues de las que tengo hechas digo elígete una y se ha elegido esta de de las manzanitas súper alegre súper súper colorida y os digo cuál es el que eligió porque a ver yo le enseñé varios kits que yo creí que yo que veía conveniente para que él hiciera y bueno pues entre los que le enseñé eligió este gato súper gracioso y súper original este lo recibí de una bueno pues eso de una colaboración de los chinos que son de estos de estos gráficos así que bueno este la verdad es que se ve bastante bien de hecho yo le explicaba a él cómo tiene cómo tiene que hacer y que si no está seguro de un símbolo bueno pues buscarlo aquí para asegurarse el color que tiene que utilizar él ha empezado bueno pues como yo empiezo parte superior izquierda ha empezado por esta zona de aquí y bueno Javi quieres venir a explicarlo tú dice que no que le da vergüenza que no quiere lo tengo aquí sí sí o no venga ven al final que sí que dice que sí que se anima venga ven aquí explícanos bueno pues esto es lo que lleva y venga saca tus manos y ves explicando venga cómo hace mamá a ver este cuadro mi madre me a ver el cuadro que habéis visto anteriormente ese fue mi primer bordado y pues este cuadro ya es más grande a grandes dimensiones y pues he empezado por aquí por esta parte que es por donde suele empezar mi madre y bueno veis todo lo que llevo por aquí esto también y no sé qué más decir bueno pues ha bordado la orejita esta empezó por esta zona de aquí y bueno pues luego continuó con estas tonalidades de azules y bueno pues fue bajando así la orejita porque decía que bueno pues que quería cambiar también un poquito de color y para que la verdad es que he aprendido va aprendiendo súper rápido como estaba un poco así cansado del azul se puso aquí con la oreja y lo que va haciendo es que para que veáis va a ir tercalando el fondo con esta zona de aquí y así el fondo no se le hace tan pesado vamos como hacemos nosotras que yo no sé eso lo ha sacado él de su propia cosecha pero para que veáis ya va él ya va ya va pensando va pensando como nosotras y mirad como les quedan las cruces yo se lo he dicho digo te quedan las cruces muy bonitas bueno pues esta zona es la primera veis por aquí es la bueno pues aquí es la primera zona que bueno pues también encontraréis ahí unos pequeños fallos pero luego esta zona en la que ya la ha cogido práctica y no veáis no veáis como como se le da la aguja pues esta zona este naranja también está bordado este también este rosa y le quedan las cruces muy muy bonitas y bueno el revés es este aquí está muy bien porque me dice y el revés digo pero tú no te preocupes por el revés tú te tienes que preocupar por el derecho pero vamos tanto el derecho como el revés lo lleva fenomenal y bueno pues hasta aquí llega la segunda parte del vídeo de avances que espero que que os haya gustado y también que os haya gustado esta esta sorpresa si os ha gustado le podéis dar un dedito para arriba que espero que hayáis estado un ratito entretenidas mientras que bueno pues mientras que bordabais mientras que hacíais las cosas de casa o pues simplemente mientras que estabais tranquilamente relajadas escuchándome que bordéis mucho 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 pero sobre todo hacer lo que os haga más felices y espero veros en mi siguiente vídeo adiós